Aquí comienza el Macaneo Es hora de comenzar el juego Y estamos en vivo en el Macaneo Primer juego es luz roja y luz verde Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugador 324, eliminado Pero... Jugaremos, muévete luz verde Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Ay, chichi, prepárense que hoy vengo con las vibras Al cien, al mil, al millón ¿Cómo estamos? Compártame ese enlace Que venimos comenzando Y esto se va a poner buenísimo Te traigo guarachita Te traigo música red Vamos a recordar los naios Te traigo reggaetón Te traigo bachata Te traigo cumbia Y tengo muchas cosas que contarte esta noche Así que comparte el enlace Y quédate conmigo Es hora de comenzar el juego ¡Bienvenido! Martes no te cazas ni te embarques ¡Súbele, súbele, 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 súbele! Oh 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 Esto se jodio, la vecina no se que bebió, el vecino no se que prendió, a la gente no se que le dio, pero Duermoto esta loco, duermoto, duermoto esta loco, duermoto rayado del bobo Y yo solo se que montaron Oye, por ahí veo mi gente de México activada ya, por ahí veo mis chapitos, mi gente de Costa Rica, mi gente de Honduras ¿Quién más? Guatemala, ¿dónde están? Felices, República Dominicana en la casa, Puerto Rico Y gente de Sudamerica, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador Póngame la bandera, póngame la bandera, puerto No hay nadie que esto, no hay nadie que esto No hay nadie que esto Oye, ponme los corazones Manito arriba, si estás contento esta noche Suéltala Suéltala Los cumpleaños de esta noche, ¿dónde están? Repórtense Los que celebran aniversario, los solteritos con el número 12 Dice Suéltala Suéltala Oye, ¿dónde están los cumpleaños de esta noche? Si tienes un amigo, si tienes un familiar que está de cumpleaños Escribe su nombre en el chat Yo lo leo, yo lo voy a saludar Y quiero agradecer a toda mi gente que me acompañó este fin de semana A la rumba, a los paris, a los lugares donde estuve, mi gente Llenazo completo Una pieza de locura El viernes estuve en Minneapolis, Minnesota Así que muchísimas gracias a toda mi gente que llegó a M Antrobar Me encantó conocerlos Qué público más hermoso Qué público más vibrante el que estuve el viernes Y el sábado El sábado no se diga El sábado estuve en Elcar, Indiana, mi gente En Gui Arena Y de verdad que Tiramos la casa por la ventana Así que saludito para Kjeta Y para Catalina Todo el staff de Arena La pasamos súper rico, mi gente Y esta noche Escúcheme bien Esta noche tengo entradas gratis Para el party donde voy a estar el viernes Eso es Allá en Alexandria, Virginia Así que toda mi gente que vive en el área del D&B Maryland, Washington, D.C. Prepárese, mi gente Que voy a estar con el príncipe de la bachata este viernes En Club Juan Y estaré con Frank Reyes Así que tengo sus entradas gratis Y hoy les tengo una sorpresita, mi gente Hace mucho tiempo no hago un after party Así que después de que yo termine la mezcla Aquí en Facebook Nos vamos a ir a mi cuenta de TikTok ¿Por qué? Porque tengo abandonado el TikTok Porque ustedes me dicen Carolina, ¿cuándo vas a hacer after party Después del macaneo? Así que esta noche Esta noche Todo el mundo Todos los que me quieran acompañar Están invitados al after party En mi cuenta de TikTok La vamos a pasar súper riquísimo Como siempre Y bueno Vamos a tocar punta por allá en TikTok ¿Ok? No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida Que yo vivo la meta Súbelo Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y va a otra novela Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Sigo vacilando Sigo vacilando Sigo vacilando ¡Sigo vacilando! ¡Sigo vacilando! Beba y agua pa' la seta Tu mundo es pa' tía En la discoteca Beba y agua pa' la seta Tu mundo es pa' tía En la discoteca New York in the house Chapin 502 Oviedo Ecuador Colombia Venezuela Empatía Para mi gente de Santiago Del Estero, Argentina Put your drinks up After Party, mi cuenta de TikTok ¡Túbeles! ¡Túbeles! Oye, ¿quién quiere música retro? ¿Quién quiere música de los noventa? Presionándome el número tres Dale que te complato As long as I can feel the beat I don't need no water As long as I keep dancing I'm looking real I'm reaching real Oh I'm looking real Saludito de cumpleaños para Sebas Hasta Colombia Y estamos en Vivo En el Macaneo Cuéntame desde qué país me mira Que después de esta me voy a los saludos Con carne Yo creo que como ella nos menea Me pesa pum pum pega Es una asesina Cuando huele Quiere que todo el mundo la vea Allah, yo pum pum get Con carne Yo creo que como ella nos menea Me pesa pum pum guela Tiene adrenalina y me dio la vista Perbeame lo que sea Allah, yo pum pum get A la lluvia, a la lluvia, a la lluvia A la lluvia, a la lluvia, a la lluvia Junto al príncipe de la bachata Fran Reyes y tengo tus entradas gratis Recuerda también que tenemos After Party en TikTok, así que tú ves El link está aquí arriba, dale click Y vete a mi TikTok, chichín Que si no te saludo aquí, te voy a saludar allá Usted ya sabe cómo la pasamos Y bueno, yo tengo una Preguntita para todos los que están ahí Cuénteme qué hicieron ayer Que se caieron las redes sociales de WhatsApp De Instagram y Facebook ¿Qué hicieron? Apagaron el teléfono Resetearon el teléfono Lo cargaron de más Le hicieron un update Cuénteme qué fue lo que usted hizo Todas esas horas que estuvimos Sin esas redes sociales ¿De qué se dio cuenta? A ver Que seguramente me extrañaba Porque no podía ver el Facebook mío ¿Verdad? Pero bueno, gracias a Dios Esto fue ayer y no hoy Y aquí estamos ¿Verdad? Mi gente de Honduras Mañana juega la H En San Pedro Sula Contra la selección de Costa Rica Así que ¿Dónde están mis chicos? Pura vida Costa Rica ¿Quién cree que va a ganar? Mi gente que le va a la selección Catracha poniéndome la banderita de Honduras ¿Dónde están mis chicos? Con la banderita Mi gente Quédese aquí conmigo Que le traigo bachata Le traigo reggaetón vieja escuela Le traigo reggaetón nuevo Le traigo cumbia Y lo que no le pongo aquí Se lo pondré en mi cuenta De estos Seguimos ¿Ah? ¿Quién quiere música retro? Bueno, me están diciendo Que anuncie las ciudades Que se vienen Las ciudades confirmadas Que tengo Póngame atención Anótelo en su calendario Y véngase de party conmigo Porque octubre 16 Estaré en Hampton, Iowa En Project X Night Club Octubre 22 Me voy para Los Ángeles, California Toda mi gente de Los Ángeles Que me ha estado preguntando Carolina, ¿Cuándo vienes? Octubre 22 Estoy con ustedes En Room 1710 Así que anótalo, Los Ángeles Octubre 29 Estoy en Naples, Florida En Dimension Event Center Soul Down Soul Down, Naples, Florida Octubre 30 Estaré en Polaradale En Tequila Station Así que toda mi gente de Polaradale En la Florida Ya sabe Tequila Station Y pronto se viene Dallas, Texas Charleston Carolina del Sur Winston, Salem Carolina del Norte Greensboro Carolina del Norte Cincinnati Por primera vez Iré a Cincinnati Así que estoy súper emocionadísima Tiene Plainfield, New Jersey Mi gente de New Jersey Mi gente de Plainfield Anótalo en su calendario Chichi Mi gente de Queens, New York ¿Dónde está la gente de Queens? La gente de Queens, New York Pidiendo Carolina Carolina, Carolina Carolina, vente para acá Vamos para allá Mi gente de Long Island, New York Así que también Les voy a llevar mi macaneo en vivo Seguimos con música Porque ya he estado hablando demasiado Pero bueno, es que hoy ando súper emocionada Chichi No se pierda Este after party Seguimos Nos vamos Nos fuimos ¡Suscríbete! 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 Oye, lléname esa pantallita de corazones ¡Actívate! ¡Actívate! La gente que va manejando Saludir a los que están trabajando A los que están en casita ¡Tírame fueguito en ese chat! ¡Vamos! ¡Actívate! Usa esos íconos De tu teléfono ¡Tírame fueguito! ¡Suscríbete! ¡Oye, qué rico! Porque recordar es volver a vivir, ¿sí o no? ¡Oye, qué rico! Oye, ¿a quién le trae recuerdos a esta canción? Presióname el número dos. Si usted vivió en estos tiempos. Si usted anduvo de party en estos tiempos. ¡Oh! ¡Oye, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi gente! ¡Oye, qué rico! ¡Qué 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 rico! ¿A usted le gustaría que yo celebrara mi cumpleaños? ¿En qué ciudad le gustaría que yo celebrara mi cumpleaños? Mi cumpleaños en el mes de noviembre. Así que usted escríbame, escríbame en el chat para ver para dónde nos vamos, mi gente. Y recordar de volver a vivir. Así que nos vamos con un poquito de reggaetón. Recuerda que te traigo cumbia, te traigo bachata, te traigo las entradas gratis para que te vayas conmigo este viernes a Club One. Y toda mi gente del D&B, mi gente de Washington D.C., mi gente de Maryland, mi gente de Virginia. Este viernes estaré con ustedes. Recuerden el after party en TikTok. Mi gente hermosa, nos vamos con un poquito de la vieja escuela, sí o no. Así que actívese, compártame ese enlace. Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que eres, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale. Que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, que quizás te habrá el oído como ya el no, o que mi es del fuego de la pasión. Ya no le mierda a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se convirtió. A ver cántela en el chat dice. ¿Cómo? Otra noche otra, otra noche otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche otra. Cuéntale, cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra. Qué besos mejor que él, otra, otra noche otra, cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, si tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Pues hagamos el amor por el teléfono, pues hagamos el amor por el teléfono, pues hagamos el amor por el teléfono, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múñeca llama por él, a ti tengo sé, quiero tocarte, el relácter de abril, bajate a la pared, voy a volarte, entonces suéltate, lúceme, 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 vamos, aprovechate, enciéndete, libera mi cariño a tu teléfono, voy a volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Demo, para allá le temo, donde están los perros. Sal y perrea, sal y perrea, mami, sal y perrea, guau, guau, sal y... Esa es la mujer es solterita, de esa es la solterita, que reporten la sintonía. A combinar lo nuevo con lo viejito. A ver cómo nos salen. Hacerme meterle, meterle caliente, caliente. Quiero verla a tabaco, Ben, The Big Boss. Welcome to The Remic. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso, el amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice el vaso, ay Ella te bloquea si no siente, quítame se siente por si acaso, el amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, yeah ¿Cómo se dice? La soltera se está moque, ¿dónde están? ¿Qué se reportan? Se acabó la relación, no la vida, se pelea y yo invito, sale y perrea Nicaragua, sal y perrea, 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 dice Y aunque me tiren el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y perrea, muévete y perrea, sal y limón en un vaso, más tequila pa' que olvides ese payaso, ey Dembow, para allá le dembow, ¿dónde están las baby? Por favor, dímelo flow, que me están tirando de todos los haria co, empezó la carrera en su marcar, listo, fuera, go La bocina en la plaza, que suena en la melaza, se fue la cuarentena, todo el mundo fuera en la casa, si no tiene la copa ya se sirve en la taza, le dice la premie que la todo el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente, acaba con la medalla porque es la sobresaliente, el pronóstico dice que está buen el ambiente, se chida y va el binguit, ¿dónde está mi gente? Sal y perrea, bum bum, sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow, sal y perrea, mami, sal y perrea, bum bum, sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow, sal y perrea, mami What's my name? Rompela, rompe que rompe que rompele, 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 damas y perros Métela al perreo, 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 métela al perreo Y le metemos al perreo en el macarrero Métela al perreo, a la vez que una perrea suena el perreo a todos Métela al perreo, métela al perreo, métela al perreo, vaya, vaya mono los dos Las otras van por la número dos, subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima, donde quiera está su show, sin treparse la tarima No la cuque que esa si va pa' encima, parece un gel cuando despega, abre en paso y cuando llega el corso Basta, 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 batallón, a la vez que una perrea suena el perreo a todos Dale, vaya, 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 vaya mono, vaya montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la rompajera, cuida con la rosera, vaya, vaya a ti te gusta el vacío A mi también, así que vaya, vaya mono los dos Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones, pero pa' eso tengo pa' que divisiones Me dice que juega pa' que prenda, no te haga la santa, yo sé que eres tremenda Métela F que esta gente a mi no me la venda Me la sabe toda, pero te voy a la duro, de verdad pa' que prenda Métela al perreo Métela al perreo Métela al perreo Dice buenas mezclas, muchísimas gracias Oye, ¿dónde está la gente que trabaja mañana? La gente que trabaja mañana, presióneme el número dos en ese chat La gente que está de party conmigo un pleno martes en su casita O los que están trabajando, póngame la pantallita llena de corazones Llena esa pantalla de corazones que yo sé que estamos felices, estamos contentos Deberíamos, ¿verdad? Porque estamos aquí Y cuénteme, mi gente, ¿qué hizo ayer que se caeron las redes sociales? Instagram, Whatsapp, y ¿cuál era la otra? Facebook, ¿qué hicieron? Ay, Dios mío Pues yo, ¿qué hice? Les voy a contar lo que hice Yo estaba súper cansada de los parties del fin de semana Así que al principio yo solo pensé que a lo mejor, no sé, de repente, sí Se habían caído por unos minutos o una cosa así, pero me puse a dormir Así que, de verdad que a mí no me afectó en lo absoluto Pero yo me imagino que aquellos que tienen pareja o que se pasan ahí chateando ahí por el messenger de Facebook Estaban preocupados y aquellos que pasan en el Whatsapp metidos Ay, chichi, ya me imagino Dígame usted, ¿cuál de esas tres redes sociales es la que usted más usa? ¿Whatsapp, Facebook o Instagram? ¿Cuál de esas tres es la que usted más usa? Yo quiero saber, yo quiero saber cuál es la que usted más utiliza Y bueno, mi gente hermosa, entonces ya saben, una vez más, no lo vuelvo a repetir La gente que quiere entradas para irse conmigo el viernes al concierto de Fran Reyes Y por supuesto, donde yo le llevaré mi macaneo en vivo a Club One en Alexandria, Virginia Vaya siguiéndome en mi cuenta de Instagram Escríbame, dígame, chichi, yo me quiero ir a bachatear, me quiero ir a perrear también con usted Y yo le voy a regalar su entrada, ¿verdad? Sígame compartiendo ese enlace, mi gente, vamos para el after party ¿Quién me va a acompañar al after party? Presióneme el número dos Presióneme el número dos, la gente que se viera el after party conmigo Después de que terminemos aquí, me dan quince minutitos, diez minutitos Y nos vamos en vivo en mi cuenta de TikTok Sígame, aquí arriba está el link Oye, ¿alguien tiene algún amigo que le digan Tilly? Todo el mundo tiene ese amigo Esa Tilly, calla Tilly Chao Tilly, no es la mierda Tilly Esa Tilly, calla Tilly Chao Tilly, no es la mierda Tilly Esa Tilly, ay, esa Tilly Y qué es lo que le pasa a Tilly Esa Tilly, esa Tilly Esa Tilly, esa Tilly Oye, ay, esa Tilly Y qué es lo que te pasa a Tilly Te pones y variadas que huele pirín Traje parles trucas de Medellín Y te salen corriendo con tu bajo bien bien Tienes que bajarle dos Tú no pones ninguno y te lo quieres beber todo A la jeva tuya sé que te la defondó Pero cinco toras las rompimos entre los dos Oye, no te invitamos pa' la rumba Si te pasas la fundita siempre te la tumbas Oye, con Tilly no te confundas Lo tenía de cajero y qué broma cumba Oye, con Tilly No te confundas, ay, no tenía de cajero Oye, menciona a tu amigo el Tilly Menciónalo Oye, Tilly Esa Tilly, calla Tilly Chao Tilly, no es la mierda Tilly Esa Tilly, calla Tilly Chao Tilly, no es la mierda Tilly Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea El piso lo trapea Oye, para mi gente de Trinidad Nefton Miller La chapa y pigo Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea Sin piso lo trapea Tu parlante, parlante y tu Contra, 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 contra Pa'l piso, trapa el piso Contra, 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 contra Ten cuatro metros de la vida Contra, 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 contra Ni piso lo trapea Contra, 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 contra La caballosa. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play. La cuina pasando, vamos pa'l play. Voy a una de mis rolas favoritas ahorita. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play. La cuina pasando, vamos pa'l play. Se buscan las fallas, se van por lejos. Se le gusta la caballota, la diva, la potra, la reina de reina, tu ma y la bichota. Tengo el control, me voy a quemar ropa con urba y rume pa' callarte la boca. Esto es pa' mi baby, que saben cómo hacerlo. Calladita, escapa, en invento, suben una foto como que van a dormirse. Y terminan en el party, llegando en el Ferrari. Castigo el VIP, manos arriba. Diferentes como en su esquina. Todo el mundo en pinta, noche distinta, sin borrar cinta. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play. La cuina pasando, vamos pa'l play. Se buscan las fallas, se van por lejos. Ven pa'l calentón. La calle, el perreo, la movie en play. La cuina pasando, vamos pa'l play. Se buscan las fallas, se van por lejos. La calle pide sesón, guayamajón, cuerpo, joda, alcohol, reggaetón. La discoteca se pone en tensión y mi diablita puesta pa'l acción. El que tenga corta que la saque, saque. El que tenga miedo que se guarde, así vive. ¿Dónde está mi diablita? Mi diablita del chat. Sentir y el disque lo gastamos, pero esta noche de bailoteo, guarden las cortas, vamos al guayeteo. Esta noche de botelleo, cerramos la disco y que siga el perreo, perreo. Perreo. Vamos al perreo. Señoras y señores. La cuina, la cuina. Pido suerte al barrio. Agarran a su pareja, la cintura siempre le parecen. Porque lo que viene, ya está fácil, ya está fácil, ya. Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Porque yo quiero aspesar, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón. Si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Algo así, Carla. Oye, Evie Queen o Karol G, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? No, 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 no. Yo también tengo una lista. Oye Bolivia en la casa Dijeron que tú, también piensas en mí Y que no me puedes olvidar, y te lo quieres repetir Ya que yo, viviéndote a mí de cifo entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Y sabes que soy el que te conoces No dejes de hacer que pasen los días Extraño que digas lo que sentías Mírate mi frase hacia mí Patrita cumplí toda mi fantasía Y si mi cama se fue clavacía Sabía que no olvidaría La manera en que te conseguía Yo te lo decía que eres la niña mía Y tú siempre conmigo con la magia y maña chulería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me complacea por petería Y el destino no separaría Providos almas si quieres nunca se rompen las vías Saludito para mi gente de Miami Y para mi gente de la Florida, Texas Y abajo soy yo La noche está pa' un remix Parle mini Una buena conmigo pero que maten los penes Escuchando un poco de Alka También de la Easy Un par de mujeres pa' matar la bella Bici Con la red y el DJ más red Tiene que escuelo un poco de Chessy ni Eddie Andando el bandidaje como el voltaje Carita y bambino pégate gata salvaje La noche está pa' un remix Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Yo pongo una del Kangri Una de Yandel y Wisin Una de Tego Calde También una del V La noche está pa' Wifi Fumar Creepy Que ponga una Nati de Chenchu y Manny Un Juega una vez pa' que ande con la misma No te rame Hacia abajo soy yo Lo insuperable No me hace abajo soy yo Ese falso machismo Hacia abajo soy yo Ubícate y reconocete Hacia abajo soy yo Acá arriba no mire Tú eres insignificante Hacia abajo soy yo Sencillo Hacia abajo soy yo Desde la luna Hacia abajo soy yo Lo fui bailando Lo que nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás calentando ¿Qué pasó, ma? Y de lo que te quieras, no estoy juzgando Sin miedo, deja de llevar por el amor ¡Sai, you ready! Matando, 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 matando Matando, 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 matando Con mi animal, con mi animal, me lo voy a tirar Con mi animal, con mi animal, me lo voy a llevar Con la capital, ese material, demasiado frutal Se puede dar normal, sonido, vestido como un animal, como un animal Rabios, canino, canino Los guantes, somos latinos, que se mueven hasta los vecinos El blog, canino, rabios, canino Pa' que ella pueda quedar sola conmigo Bailando, los de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás calentando Para mi gente de Santa Rosa de Copán, saluditos Bailando, jugando Sin miedo, deja de llevar por el amor ¡Sai, you ready! Manchando, 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 manchando Manchando, manchando Te reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguejar, salir matando ¡Vamos al cambio! Recuerda el after party, mi cuenta de TikTok Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti se tiene mal Ponte, dale Oye, saca tu banderita, sácame tu banderita Cindy Victoria, Yuridia Rompen, que te puti rompen Que te puti rompen, soy la criminal Que te puti rompen, que te puti rompen Que te puti rompen, doy la criminal Vos trae con cintura, mami, dale movimiento Que te puti rompen, dale movimiento Que te puti rompen, que te puti rompen, doy la criminal Que te puti rompen, pinches chingadazos Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual, nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos ven alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Arriba, toma, toma, toma Baila, baila esta cumbia Arriba, toma, toma, toma Baila, baila esta cumbia Arriba, toma, toma Arriba con tu, ya que lindo Nos vemos el viernes ya aquí Esta cumbia Vamos a la cumbia Arriba, arriba Sigan bailando, sigan bailando Arriba, arriba Súbelo manito para arriba Súbelo teito de la y para arriba Los solteros, los casados, los comprometidos Sigan bailando, sigan bailando Arriba Súbelo, 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 súbelo Sigan bailando Sigan bailando Oye Sáquenla bailando Sáquenla bailando Y así hicimos el cambio Nos vamos con un poco de cumbia Complaciendo Saludos desde Panamá Para Jorge Enrique Saludito para Fabio Cortines Gracias corazón Para Milton Torres Trujillo, Perú ¿De dónde vas me saludas? Escríbeme en el chat ¿Cómo se llama tu ciudad? ¿Tu país? ¿Tu pueblo? Tanta caleña Tan linda que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta boquita Para besar Y yo no sé DJ Kevin Dímelo Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosada Un jardín De amor Que alguien Cantó Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosada Un jardín De amor Que alguien Cantó Hoy es para rudas A su trabajo Cumbia La ruta A la contralera Un jardín ¿Tú caminar De amor Que alguien anunció De amor Y laut Gracias. 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 Don, 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 don. Esos dos ojitos lindos y chicheros, mírase pareciendo luceros. Esos dos ojitos lindos y chicheros, mírase pareciendo luceros. Esos dos ojitos lindos y chicheros. Necesito pareja de baile. Necesito pareja de luceros. ¡Huepa, Ana Lucía! Lindos y chicheros. Necesito pareciendo luceros. Esos dos ojitos y chicheros. Oye, del uno al diez, ¿qué tal bailo cumbia? Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de chicheros dan felicidad. Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, linda rosa que florecerá. Esos dos ojitos. 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 Empezamos con la obra de rosa. Apersa de mi esparcia. Verte de mi esparcia. Gracias. 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 Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufre a tu ausencia, con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me duelo ver los rayos de un sol que había nacido Trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te esperaba con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido en la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé, con la misma fuerza Oye cántale chichi, ¿cómo dices? Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufre a tu ausencia, con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensa que estoy vivo, tal vez por tu suspiro O por qué mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Así que este viernes Nos vamos para Club One Alexandria, Virginia, mi gente del D&B DJ Carolina Y por supuesto el príncipe, la bachata Fran Reyes Hola amor, cómo te va Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo vieron Pero lo nuestro no debió Pasar los cientos Oh no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir Que no fuera todo por mí No, 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 no �啊 Barco Como tú Por qué Gracias. 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 ¿Qué canción le gustaría que él cantara si usted asistiera al concierto de Fran Reyes? Escríbame en el chat, que a lo mejor él puede estar ahí y lo complace, ¿verdad? ¿Quién quita eso? Y bueno, mi gente, espero que se hayan gozado al macaneo esta noche. Ya sabe, viene muy pronto, octubre 16, viene Hampton, Iowa, Project X Night Club, octubre 22, estaré en Los Ángeles, California, mi gente de Los Ángeles, por fin voy a llegar otra vez. Así que prepárense, estaré en Room 1710, octubre 29 me voy para Naples, Florida, para Dimension Event Center, octubre 30 estaré en Fort Lauderdale, Florida, en Tequila Station, así que es Halloween Night, van a tener premios en efectivo para el mejor disfraz, todavía no sé de qué me voy a disfrazar, así que escríbame usted de qué me puedo disfrazar, qué cree usted que me quedaría bien, qué disfraz me quedaría bien. Y bueno, se vienen más fechas, se viene en el mes de noviembre, mi gente, mire, voy a estar en Dallas, Texas, estaré en Charleston, Carolina del Sur, estaré en Winston-Salem, Carolina del Norte, estaré en Greensboro, Carolina del Norte, estaré en Cincinnati, miren, es mi primera vez en Cincinnati, así que estoy súper emocionada, si alguien vive en Cincinnati, me gustaría que me dijeran qué puedo conocer o qué puedo ir a ver allá, qué puedo probar de comer, por eso es que luego me enfermo del estómago, es que yo soy bien comelón. Plainfield, New Jersey, estaré con ustedes, la gente de Plainfield, New Jersey, en noviembre 26, noviembre 27, estaré en Queens, New York, mi gente de New York, mi gente de Queens, mi gente de Long Island, estaré con ustedes noviembre 28, y bueno, prepárese mi gente hermosa para esos eventos, vaya pidiendo permiso desde ya, vaya invitando a su esposa, a su novia, a su amiga, y para que no se pierda esos parties, puede ir solito también, eso no hay problema, chichi. A lo mejor hasta bailamos, hay una bachatita, y bueno, mi gente, ya sabe, el after party será en mi cuenta de Instagram, mi gente de Honduras, perdón, mi cuenta de TikTok, perdón, es que yo, en TikTok, pero bueno, aquí estaré, es que usted me asusta, aquí tengo producción atrás diciéndome las cosas y me pego un susto, ¿verdad? Pero bueno, estaré en mi cuenta de TikTok en vivo y en directo, hace tiempo no hago, así que espero que me puedan acompañar todos los TikTokers, en 10 minutos me voy en vivo por allá, mañana juega la H, mañana juega la Selección Catracha en San Pedro Sula contra la Selección Pura Vida Costa Rica, rumbo al Mundial Qatar 2022, mañana juega la H, chichi. Sí, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Quién gana? ¿Gana Costa Rica o gana Honduras? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? ¿Costa Rica o Honduras? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Y allá vamos a tocar punta en TikTok. ¡Que viva la H, chichi! ¡Vamos, vamos todos con la Selección! ¡Nos vamos para el Mundial Qatar 2022! ¡Vamos, vamos todos con la Selección! ¡Esta es mi patria, Honduras mi nación! ¡Vamos, vamos todos con la Selección! ¡Esta es mi patria, Honduras mi nación! ¡Vamos, vamos todos con la Selección! ¡Esta es fiesta de fútbol, arriba mi nación! ¡Vamos, vamos todos con la Selección! ¡Esta es fiesta de fútbol, arriba mi nación! Cuando aquí te estás, en cualquier momento Con el sol y el frío, estamos contentos TikTok, 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 nos vamos para TikTok 10 minutos, llego allá